Misionero y volador, es el piloto del coche que también está por allí, concentrado haciendo su trabajo, un trabajo realmente extraordinario. Así lo vemos entonces, colegas, contiene el favorito. Estamos levantando el coche. 6'19, 6'78, 6'19, 6'78, el equipo de EMS, ahí está uno, 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 misionero, misionero, y volador. Sí, esto es la verdad que para mí una gran satisfacción, porque es a lo que me he dedicado en calidad de hobby durante muchísimos años de mi vida. Y bueno, ahora se daba en Mendoza, en la Valle, una localidad que queda a 40 kilómetros de Mendoza capital, se llevaba adelante la primer Copa Sudamericana, ¿sí? De arrancadas, como le dicen en Brasil, o de cuarto de milla, como le dicen en Estados Unidos, o de picada, como le decimos nosotros. Con presencia de pilotos de Argentina, pilotos de Chile, de Paraguay y de Brasil. O sea que había competidores de los cuatro países y muy buenos, muy buenos. Participar de este evento para mí fue, si se quiere, la culminación de muchos años de estar en esto. Y hacerlo a nivel profesional, vos me preguntarás por qué en la Valle. Se hace en la Valle esta Copa Sudamericana porque la Valle es la única pista del país que está engomada. Cuando la potencia de los autos supera los 500, 600 caballos, ya el asfalto, como lo conocemos nosotros, no sirve para correr porque el auto va patinando prácticamente todo el trayecto. Entonces se le pone un producto, un producto químico que se llama VHT, que es un pegamento, literalmente. O sea, no se puede caminar por la pista porque si vos caminas por la pista, levantás el pie y tu zapato y tu zapatilla quedan pegados al piso. Eso se llama VHT, es un pegamento especial. Y la única pista de Argentina que tiene ese tratamiento es esta pista de la Valle, en Mendoza. Y bueno, ellos siempre hacen eventos. Hasta ahora venían a hacer eventos nada más que con los chilenos. Para mí ya poder participar era algo soñado. Mucho más soñado si yo lograba hacer los tiempos mínimos, que los tiempos mínimos se hacen en las tandas clasificatorias y que son las que deciden quién puede participar de la competición y quién queda afuera. Son tanto la cantidad de autos que van a participar que no pueden participar todos. Entonces se hace, los días previos se hace una clasificación donde se pone un determinado tiempo y solamente los que mejoran esos tiempos son los que después van a pasar a lo que van a ser las competiciones, o como le llaman a los brasileños, el mata-mata, ¿no? Uno al lado del otro, que es la clásica picada que la gente ve corriendo uno al lado del otro. Esa es la última instancia antes de llegar al campeonato. Así que, primero para mí lo importante era participar, que me hayan invitado. Segundo era hacer un tiempo mínimo que me permita participar, lo logré. Y después, bueno, sin lugar a dudas estar el domingo entre los que iban a pasar la final. En la categoría libre que estaba anotado yo, éramos 18 participantes y pasaban solamente 8 a las finales. Sí. Así que, bueno, el sábado tuvimos un gran inconveniente, nos pasamos todo el sábado tratando de solucionarlo porque mi auto tiene 500 caballos y no tiene el Willy Bar. El Willy Bar es una extensión del auto para la parte trasera. La gente por ahí habrá visto fotos, son unos caños que se hacen reforzados y llevan unas rueditas. Entonces, si el auto se levanta, este Willy Bar, que es una especie de carretilla que va atrás, toca el asfalto y hace que el auto descienda. Así que el desafío fue, el sábado después nos fuimos, cada uno volvió después de las pruebas, nosotros estuvimos hasta las 3 de la mañana trabajando en el auto, un frío, una helada, nieve, bueno, poniéndolo a punto para ver si el domingo logramos que la trompa no se levante. Una vez que la trompa no se levantó más el domingo, ahí sí fue empezar a jugar con la computadora, con la Fueltech y empezar a jugar con las presiones del turbo para darle más potencia, ya sabiendo que la trompa no se levantaba. Y bueno, eso nos llevó a correr la semifinal con el mejor de los chilenos y una vez que le gané la semifinal, fui a la final con el mejor de los brasileros. Y gracias a Dios todo salió bien. Y bueno, nos pudimos, nos pudimos inesperadamente, ¿no? Es algo que todavía no llego a dimensionar porque fui para ver si podía participar nada más y volví con el primer campeonato sudamericano que se hizo acá en el país. Así que estoy muy, muy contento.